El Atlético acaba la temporada 2017-18 con un nuevo título europeo y segundo en el campeonato. El Atlético actual poco se parece al de hace unos años. La pregunta es la siguiente, ¿Cuál fue el momento decisivo para el despegue? En el Atlético lo tienen claro. La consecución de la primera Europa League, el 12 de mayo de 2010. En Hamburgo frente al Fulham. El título del equipo entrenado por Kike Sánchez disparó todo. El Atlético, desde esa temporada 2009-10, ha sido un asiduo de los torneos europeos, especialmente de la Champions. Varios son los datos que hablan de esa gran diferencia que hay entre ese Atlético y el actual. El club tuvo un presupuesto en esa temporada que rondó los 110 millones de euros. Ahora tiene 347 millones y la previsión es que para el próximo ejercicio pueda acercarse a los 400. En el ranking UEFA el Atlético se encontraba en el puesto 23 y ahora es segundo. A nivel social las diferencias también son enormes, se ha doblado el número de socios, de unos 60.000 a los más de 122.000 que tiene ahora el club madrileño. El Atlético ha cambiado de estadio en este tiempo y pasó de jugar en el Vicente Calderón, con un aforo de 54.700 espectadores a Luan de Metropolitano, con una capacidad de 68.000 aficionados. A nivel de infraestructuras, el crecimiento ha sido enorme, pues sigue teniendo la ciudad deportiva de Majada Honda, pero está inmerso en las de Alcalá de Henares y San Sebastián de los Reyes. El club contaba entonces con unos 150 empleados y ahora casi es cuatro veces mayor, pues llega a los 700, contando con los entrenadores y personas de la academia. El Atlético recibió entonces unos 30 millones de euros por los derechos televisivos en nuestra liga y en la última temporada que la Liga de Fútbol Profesional ofreció datos, la campaña 2016-17, el Atlético percibió 99,2 millones. Más dinero, más infraestructuras, más personal. El Atleti es otro. Más dinero, más dinero, más dinero, más dinero.